Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, pues que no hay nada que pensar, que no existe. Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Tú de qué vas, de Franco De Vita, y esta canción ya la había subido, pero cometí el error de que no active el micrófono y no se oía la voz. Ahora sí, vamos a comenzar con la introducción, Si mayor, el bajo hace, ok, Si mayor, Mi mayor, Sol sostenido menor y Mi mayor, y ese lo arpegiamos, ok, y empezamos con lo que viene siendo el verso, ok, Si me dieran, Si mayor, ok, a elegir, aquí tocamos Fa sostenido mayor con bajo en La sostenido, una vez más, Sol sostenido menor, ok, Te elegiría sin pensarlo, Mi mayor, Si mayor con bajo en Re sostenido, pues que no hay nada que pensar, Fa sostenido mayor, ok, Llegando a Fa sostenido mayor, hacemos lo siguiente, pasamos a Sol sostenido menor, y que no existe, aquí rematamos, Fa sostenido mayor con bajo en La, sostenido que no existe, otra vez, Ni razón, Ni razón, ok, Si, así lo habíamos visto, para durarlo, Son, para durarlo, Ni un segundo, ok, Mi mayor, Pues todo ha sido lo mejor, ok, aquí, Si mayor, pues Ti, todo ha sido lo mejor, Fa sostenido mayor, y ahora, Que tocó Re sostenido menor Que tocó A este corazón Sol sostenido menor Ok Do sostenido menor Fa sostenido mayor Y entraríamos al coro, ok Entonces Esa parte quedaría así Que no existe ni motivo Ni razón Para dudarlo ni un segundo Pues que tú has sido Lo mejor Que tocó A este corazón Coro Si mayor Si te he dado todo Ok, si mayor Si te he dado todo La mayor Lo que tengo Fa sostenido mayor Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Si mayor Si mayor Si mayor Y todavía pregunta Si te quiero ¿Tú de qué? ¿Tú de qué? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas a hacer? ¿Tú de qué vas a hacer? ¿Tú de qué vas a hacer? ¿Tú de qué? ¿Tú de qué? ¿Tú de qué vas a hacer? Llegamos acá Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor con bajo La sostenido Tan solo Mi mayor Depende Mi mayor Solo Depende Y Fa sostenido mayor De ti Y entra el solo de guitarra Básicamente vamos a estar haciendo los acordes del verso Y nada más vamos a añadir este que viene siendo Fa sostenido mayor Lo vamos a hacer de paso Entonces sería Ok, ahí en esa parte Rematamos Ok, rematamos Sol sostenido menor Este ya lo habíamos visto Si mayor Do sostenido menor Ok, desde Do sostenido menor Regresamos a Si mayor Y caemos en Fa sostenido Y cambiamos de tono Ok Fa sostenido mayor Cambio de tono Sol Do Ok Si te he dado todo lo que tengo Si todo lo que tengo Empezamos en Fa Ok Hasta que da en deuda Sol Conmigo mismo Ok Ok Aquí Tocamos Do Tocamos Mi Ok Así Mi Y regresamos a Fa Y todavía Y todavía pregunta Si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Qué vas? Si no hay un minuto Ok Tocamos Do Minuto Ok Así De mi tiempo Fa Que no me salgas por el pensamiento Y todavía Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo Si te he dado Si te he dado todo Hasta que da en deuda Conmigo Hasta que da en deuda Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo Lo que tengo Y así Hasta terminar Si se dan cuenta Los acordes son los mismos Aquí No hay mucho pierde Y espero que les haya gustado El tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video